Votos de las clientelas, o los votos que compran, o los votos que tienen que ver con la delincuencia o que consiguen con la delincuencia, con esos votos les alcanza para triunfar. No es lo mismo que vote el 40 por ciento de los ciudadanos a que vote el 70 por ciento. Cuando pasa del 50 por ciento ya es muy difícil el fraude y entre más participación, menos fraude, porque pueden controlar a ciertos sectores y cada vez es más difícil, porque la gente ya está muy consciente. Ya no es el tiempo del reparto de las despensas, del frijol con gorgojo o de la amenaza, o te voy a apuntar en la lista porque te va a tocar tu vivienda, o te va a llegar tu material de construcción, o vamos a hacer un carrusel y te doy tu boleta, vas allá y la pones, ya está marcada, la metes a la urna y me traes la que te dan en blanco. ¡Gracias!